Música Muy buenas a todos, yo soy Lepalox HD y os traigo un nuevo tutorial sobre cómo utilizar vuestro micrófono de Android en vuestro ordenador Para ello simplemente iremos a esta página web que la dejaré en la descripción e iremos al primer paso e instalaremos el webmic desde Google Play Lo instalaremos en nuestro dispositivo móvil como si fuera cualquier aplicación Y instalaremos el paso 2, el driver de Windows y el cliente de Windows Una vez hecho esto pasamos al siguiente paso Cuando hayamos instalado la aplicación en nuestro móvil nos iremos a ajustes e iremos a opciones de desarrollador si nos sale Nos iremos a acerca del dispositivo, número de compilación, le picaremos 7 veces y ya aparecerá Iremos a activar la depuración de USB Y nos iremos a abrir la aplicación de mic Una vez aquí, si nos vamos a las opciones podremos ver que tenemos 3 opciones para escoger Bluetooth, USB y Wi-Fi Yo en mi caso lo tengo por USB, si fuera por Bluetooth lo tendríamos que sincronizar con Windows Y si fuera por Wi-Fi tendríamos que poner la IP de nuestro móvil Le damos en Start Nos iremos al programa de Windows, que como podéis ver aquí lo tengo Le dais en Connect Y le dais en mi caso, bueno yo en mi caso le doy en USB Y ya se habrá conectado Algo que os recomiendo es que le deis en Autoreconnect Para que así, si pasa cualquier cosa, se pueda autoconectar Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido Y nada, dadle like si os ha gustado Y nos vemos en el próximo tutorial Un saludo y adiós Un saludo y adiós